La ministra de Salud, Violeta Mejíbar, informó este fin de semana que las cifras de muertes y afectados por VIH en El Salvador han reportado una notable disminución comparada con años anteriores. Este año tenemos, con respecto al año pasado, 38 personas menos fallecidas, aunque tuvimos alrededor de 214, pero hay 38 menos de las del año pasado. Entonces no es que estemos estancados. En el número de casos nuevos tenemos alrededor de 1.100 y ahí es donde prácticamente estamos igual. Pero ha disminuido la mortalidad por VIH de los, hay 38.000 personas en El Salvador aproximadamente que tienen su diagnóstico, conocen su diagnóstico. Violeta Mejíbar aseguró que no hay lista de espera en la entrega de los fármacos antirretrovirales y que son algunos pacientes los que no llegan a recogerlos. Asimismo, dijo que la estigmatización de las poblaciones más afectadas por el virus continúa en el país. Tres o cuatro poblaciones que más le dan caso de VIH como son hombres sexo con nombre, las trabajadoras sexuales y las mujeres transgénero. Que ahora para ello existen en el país 17 clínicas VISIT, vigilancia sentinela de infecciones de transmisión sexuales. Y a través de estas clínicas nosotros tenemos una atención con estas tres poblaciones, a las cuales no hay que estigmatizar. El mayor problema del país en el VIH es que continúa la estigmatización. Este 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En El Salvador son siete los departamentos que más casos registran. Entre ellos están San Salvador, Santa Ana, La Libertad y Aguachapán. Informo para la prensagrafica.com, Héctor Burgos.